Carlitos promo, la marca, con el guay, nuevamente, pulpo, son cuadros Y ahora quiere volver, y ahora no me sirve, porque tengo fulán Tengo lo que yo quería, mami te especulan Tú nunca fuiste fiel, y siempre me mentiste Yo te rogé por el amor que tú nunca quisiste Por eso te dejé correr, por eso te dejé llevar Y tienes menos cero, porque tú hiciste las cosas mal Por eso te dejé correr, por eso te dejé llevar Y tienes menos cero, porque tú hiciste las cosas mal Tú nunca fuiste fiel, y siempre me mentiste Yo te rogé por el amor que tú nunca quisiste Viste, tática, tú no sirves, que al final tú no eres en la orilla Toda mierda, mami, que me hiciste, al final se te volvieron pesadillas Ahora quieres volver, pero no Ahora vienes rogando a mis pies Mami, tu tiempo se acabó Ahora que estoy arriba de ti, no quiero saber Y por eso te dejé correr, por eso te dejé llevar Y tienes menos cero, porque tú hiciste las cosas mal Tú nunca fuiste fiel, y siempre me mentiste Yo te rogé por el amor que tú nunca quisiste Tati, 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 tati Tati, 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 tati Que tabaco la pega por la zona La cuatrocientas la pega por el chuma Esto es pa' arriba de ti fuego con la corona Por eso te dejé correr Por eso te dejé llevar Y tienes menos cero porque tú hiciste las cosas mal Tú nunca fuiste fiel Y siempre me mentiste Yo te rogé por el amor que tú nunca quisiste Favela Music, Pulpo, La Marca Con el guay, tú sabes lo que hay Oye Víctor, Armando, Erick Weavea, Carlos Promo Erick Weavea, oye Esto está peado, son cuatrocientas Que te meten pa' abajo con la corona